Hoy estamos marchando porque tenemos los salarios atrasados un 25% y el gobierno pretende otorgar de presupuesto la mitad de lo que los rectores estiman necesario para funcionar. Queremos la universidad pública de acceso irrestricto como garante de la movilidad social que siempre fue una envidia para todos los países de la región y que caracteriza a nuestra república, la República Argentina. Está toda la sociedad movilizada, estudiantes, sindicatos, jubilados, gremios y por supuesto todas las universidades del país porque esto no solo sucede acá sino que está sucediendo en todas las universidades. De nuestra universidad, de la Universidad de Buenos Aires, salieron 5 premios nobles. Nosotros crecimos, nos formamos, nos desarrollamos y nos quedamos en el país trabajando por una sociedad más justa. Toda la sociedad está acá en su conjunto, todas las fuerzas vivas de la democracia, trabajadores, estudiantes, universitarios. Un mensaje contundente a los diputados y senadores que están allá para que vean que toda la sociedad está de acuerdo en mantener la universidad pública de acceso irrestricto y no arancelada. Se lo venimos a decir al gobierno pero también a los diputados y senadores que están allá para que si vetan no acompañen con el veto, que les va a costar carísimo si acompañan con el veto esto. La sociedad los va a repudiar uno por uno a los diputados y senadores que se metan con la universidad pública que además es un garante de la participación y la vida democrática en nuestro país. ¡Gracias!